Así se ve el proyecto La Gran Vía Yuma. Esta obra de 300 mil millones de pesos lleva en ejecución alrededor de cinco años. Para las comunidades que viven en cercanías de esta arteria vial que comunicaría a Santander, Antioquia y Sur de Bolívar, se mostraron satisfechos con el avance que ha tenido la construcción. Me ha gustado porque ha salido muy adelante, rapidito. Están metiendo buena plata esta obra y me parece muy bien para el progreso de Barranca Bermeja. Su merced venía como haciendo ejercicio. Sí, yo hago ejercicio todos los días por acá porque yo subro de las rodillas, tengo el trozo degenerativa, entonces me mandaron a caminar todos los días. ¿Ya ha servido la pavimentación? Sí, claro. ¿Y cómo es el tema? Muy bien. Me gusta como está quedando la carretera. Muy bien. Y si van allá abajo, ven el puente. Allá ven el puente abajo, también puede caminar uno y sale así al otro trayecto. Muy bien. Está todo muy bonito. Y es un progreso para Barranca. El proyecto contempla la construcción de la conexión de Barranca Bermeja con el puente Guillermo Gaviria que conduce a Yondó, vía Puerto Wilches, vía La Virgen Troncal del Magdalena Medio. Actualmente el proyecto cuenta con licencia ambiental aprobada y vigente. En este punto trabajan alrededor de 100 personas y son al menos 220 mil millones de pesos que ya han sido desembolsados a la fiduciaria para la ejecución de esta obra. A la fecha, la firma constructora ya ha comprado un corredor de seis kilómetros sobre el cual se dio inicio a las obras del puente Palotal y se proyecta para el último trimestre del presente año adjudicar el contrato de construcción de la vía principal.